Este es sencillo Sammy, lo único que tienes que decir es explicarle a la gente lo que estamos haciendo en el shop, en la tienda, antes del evento. ¿Me acuerdas? Dale pues. 5, 4, 3, 2, 1. Lo que tengo que decir. Lo que se está haciendo en el shop. Explícale a la gente que carro estamos robando y todo lo que está pasando. Dale, yo te sigo. Vamos para encima. Acción. Enseñale el carro a la gente, pues vamos para encima. Ok. ¿Y qué tiene este carro? ¿Este carro de quién es Sammy? ¿De quién? Señala al dueño. ¿Dónde está el dueño? Billy Truck. ¿Qué es lo que es Billy? Dile a la gente qué es lo que se está haciendo en tu coche, Billy. Bueno, ahorita estamos aquí preparando. Hay que ir a lavarlo porque está bien sucio. Ok. Para ver si vamos ahora para los carriles. ¿Qué hay en los carriles, Billy? Dile a la gente. ¿El evento más serio ahorita mismo? El mejor de la calle, 10 de mayo. Así mismo es. Claro que es. Aquí están los técnicos, Alan. ¿Qué es lo que es Alan? Enseñale a la gente qué es lo que hay en el Billy Truck. Ahora el maletero ahí para ahí. Vamos a ver. ¿Qué le hicieron en el Billy Truck? Wellington. Ahí está mi presentador estrella. Sammy. Vamos para allá. Vamos para que lo vean a Yalo. Suave. Este es un preview, lo que tú sabes. A la gente le gusta ver los previews. ¿Me lo aprendes? Sí, sí. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la chamba? El que me bajamos los codos, él y Alan. ¿Y él quién es? ¿Cómo se llama él? Wellington. Yama. Jócalo allá. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Billy Truck. ¿Y allá quién está Sammy? Vamos para allá para que le diga a la gente. Este es el carro que cargó la mano. ¿Sí? ¿Qué le hicieron en ese carro? Están poniendo venezuela. Como los panes de Venezuela. Hola. Oye. ¿Cómo está la cosa? Muy bien aquí. Trabajando, terminando con la chamba. Para darnos duro en los carriles hoy. Claro que, yes. ¿Qué le hicieron a la chamba, Minter? Explícale a la gente. Le cambiamos ahorita los bajos. Le cambiamos los bajos. Estamos colocando más batería, más power. y para que suene mucho mejor. Hit Sound. Conquistando Panamá y el mundo. Ya, ya, papá. Échame qué carro es de los panes de Venezuela. La gente Hit Sound. Estamos hablando con los mismos dueños de marca. Sin intermediarios. Hit Sound. Van a poder escucharlo hoy día de mayo en el área de los carriles, papá. ¿Dónde está el hermano? Dímelo, rey. ¿Cómo está todo? Un saludo para mi gente de Panamá. Desde Venezuela. Trabajando aquí en el taller de Munter Sound Shop. Aquí apoyando a la chamba y todas sus cosas. Un poco armando ya lo que es la corriente, la batería. Y ya casi listo ya. Claro que sí. Entonces la gente va a poder disfrutar de la chamba hoy en el evento de los carriles. El mejor de la calle. Claro que sí. Claro que sí. Trabajada de todo el mundo. Yeah man, yeah man. Entonces Sammy despídete. Sammy hombre. Y la gente hasta luego y nos vemos ahora. Hasta luego. Vamos a agarrar un man to man. Let's get ready to rumble. Dicen, necesito que seas mi presentador ahora. Claro. Estamos ya aquí, en el Sport Bar Los Criles. Estamos a... a las 7 y 35 necesitamos por Bar Los Carregles que saben el lugar donde va a ser el evento de Los Busitos Piratas mujer de la calle la cop, mujer de la calle encontramos por el staff de La Langosta ahora el staff de Los Carregles de la mitad de vieja conocida un saludo para la cámara claro que yes mismo Miguel como le da su respect toda la tropa, toda la gente de Los Carregles estamos llegando al área está vacía todavía está empezando ¿qué dice el gato? ¿qué está pasando? claro que sí espero que la gente venga todos los cintillos es ¿qué dice el gino? tranquilito estamos esperando a las horas ceros ¿dónde va a ser la alineación? comenzamos con el motorzón para que mande el decador para que mande el audio está mal portado claro que sí la tropa es nocturna en la casa ya estamos viendo un movimiento aquí mal portado en el área compre, ¿qué podemos ver los carros para allá? ¿qué dice el mal portado? claro dale pues como usted sabe aquí representando a Choco lo más le sigue vamos a ver para que no salga bien y sea una vaina seria aquí la gente apoya también porque esto es para aunque le gusta hasta la locura en la música claro que sí me ha portado me respeto orden está empezando la logística ya esto es lo que sucede previo a un evento dice pelado Huanca ¿qué dice? no sé dímelo tú Huanca ¿qué es lo que se espera para el día de hoy? busca demencia Huanca uno de los fuertes fuertes representantes del team y maker ¿con qué vienes Huanca? un preview ya que la gente te está viendo ahora mismo en la pantalla de Mondersound TV vendí el Corolla me compré en una línea mejor vamos duro para la área y tú sabes por ahí viene va dando una pena seria ay 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 bueno señoras y señores nos encontramos ya en lo que es el mejor de la calle el evento papá estamos aquí con el señor Eric dime Eric ¿qué es lo que está pasando? a otro estamos empezando en buenas horas 9 y 35 Eric tu impresión es lo que está viendo hasta este momento están llegando todos los niños están robiendo pero todavía nos vemos un poco más un poco más claro que sí la gente que vive el movimiento los picó los pasitos el pacho nos encontramos con la persona que ideó el movimiento en Mondersound Shop el club y ahora está infusionando el evento señor testa actor Ernesto sus impresiones del evento ¿qué es lo que es? saludos para Mondersound bueno mira esta iniciativa es algo diferente que estamos tratando de hacer en las competencias a nivel de la función realmente con el soncho está haciendo el esfuerzo de hacer competencias que valgan realmente la pena porque no es posible que no les inviertan mucho dinero en lo que es este tipo de sonido en lo que ha relacionado y en las competencias realmente hay algo algo que valga la pena se exhorta a todos aquellos empresarios y personas que hacen eventos a que motive a la gente a los jóvenes a todo lo que les gusta esto el sonido de los carros pachos que ya hay premio efectivo de ahora en adelante perfecto lo que se quiere es que de aquí en adelante la competencia se tome más en serio la participación de lo que es la inversión de la gente porque es justoso ganar un precio ganar un trofeo y ser el número uno pero también hay que poner algo equitativo porque eso es una inversión que uno hace estamos hablando de que no es justo de que en una competencia tú inviertas 10 mil dólares o lo que hayas invertido y te den un trofeo de 30 dólares eso no es lo correcto parece que la noche hoy va a haber muchas sorpresas esperamos que de aquí en adelante los eventos mejoren y que bueno este es el primer de muchos que venimos haciendo así que por favor de dios todo va a salir bien y ya está llegando la gente la cosa está buena y funcioné en otro ámbito nos uníamos en el área de los cuatro pronto venimos con una unidad de móviles con premios de verdad y competencias serias respecto a la gente de este pe estamos trabajando así que mejoramos algo por aquí con unidad de móvil con unidad de móvil con unidad de móvil F*** up, when somebody what you do is to react Make you healthy or breathe, think you f*** them up No, baila tampoco, los chakaleteas echan por la calle Pa meterte con la usi con la droga No, baila tampoco, tu ya landa con uno y con dos Y ella te lo niega por Dios Well enemy, me wonder if when you sell out your friend you make money If I saw them, I'd be a Judas, me a promi When me rock no rose, me paper tan hungry Was toti piece of silver can go in my own for day Ahora en la calle no hay amigo, todo se mueve así Los rey natu y te ven en todo el enemi Y tu chonta tiene precios hasta por money Y la guela está por plata, te hace y camati F*** up, when you find out your friend you f*** na f*** No go do check the im, yo te me so much, me na die F*** up, when somebody can keep doing story And make you healthy or breathe, think you f*** them up No, baila tampoco, los chakaleteas echan por la calle Pa meterte con la usi con la droga No, baila tampoco, tu ya landa tampoco Hay marcas que hay en el mercado, claro que sí Un saludo también a la gente electrónica panamericana Espera, vale chitín Juan, ti, costino, toda la tropa Estamos viendo los pick-ups, la unidad de la fuerza pública Un saludo, que se encuentran trabajando fuertemente con nosotros Hoy el día aquí en Los Carriles Estamos viendo a la gente de Team Legacy haciendo presencia Vamos a ver en el fondo al DJ y al Selecta Vamos a tomar las impresiones en Selecta Nos encontramos con una leyenda En lo que es la radio panamericana, DJ Martín Pincay ¿Qué es lo que es? Estamos chequeando la puerta Que todo esté bien, que venga los carros a participar Yo te digo locura dentro de Los Carriles Tú sabes, estamos comenzando Hoy estamos esperando a los mejores pick-ups Los peores put-ups Vamos a ver los mix de graffiti El put-ito que más suena Estamos ahí la banda de locos Así que, de que me pido Martín Tú andas en un BMW ¿Cómo tú estás metido en esta locura, Martín? ¿Qué dice Cadiz? ¿Qué dice Cadiz? Dímelo Déjame que le has hecho impresiones ¿Qué es? Estoy duviendo, pero es una celia No te pasen nada de esto Para la gente, toda la seguridad Tú eres el staff de Los Carriles Respect Estamos con la tía aquí afuera En el control ¿Cómo va el control en la puerta, tía? Claro que yes Nos encontramos en este momento Con el presidente Uno de los tines Que está caliente en el área Déjame verlo para ver ¿Qué es lo que dice este Tari? Bueno, tú estás apoyando 100% A la hermana del test ¿Qué es más? ¿Qué es más? By Hitmaker 507 Estamos viendo que Los Hitmakers tienen su presencia En el evento el día de hoy Van a competir en alguna categoría César Bueno, tenemos dos Tenemos dos Tenemos una sorpresita Yes Para lo que es el momento El pick up Y tenemos Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Hitmaker tiene un pick up Y no es el abuelo No es el abuelo No es el abuelo Muchos dicen que está cansado de ver el abuelo No, Calito ¿Qué tú haces en los carriles, Calito? Mira, mira, conmigo vos ¡Sinestro! Oye No me vienes a competir No trao ¿Vas a competir? Grappity Oh Vamos para el cima, Calito Vamos para el cima Aguanta, aguanta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Macando la diferencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice el chingudo? Suck everything, big up yourself Ahora no es tu coche, es un Yari del año, ¿cierto? Vamos pa' encima y muéstrale a la gente que es lo que trae tu coche, Miguel Vamos pa' encima Se pelean por mi fama y yo no quiero fame Me comparan con el triste y también con el game Y dicen que yo soy el best, que soy el cruel Y que se mueren en la envidia, quien tú y él No saben cómo hacer pa' tu fama mí Y se preguntan cómo hago pa' sobrevivir No quiero que me griten Gwens on Barite Y si yo muero quiero irme con el mosca ¡A la 60! ¿Qué lindo que se va a representar? ¡Vamos a concurso en una categoría! ¡Enormico! ¡A un 25 más entre lo que es! ¡A que te representa! ¡Legas! ¡Hola en tu coche hermanito! ¡Punto de carro! ¡Punto de trafára! ¡Pum! ¡Tengo 5 pantallas! ¡Nueve el 2! 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 ¡No lo vayan a extrañar por ahí! ¡Tienen que modificar también! ¡Nos todos vamos a arreglar ahorita mismo! ¡Nueve el 2! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que los padres van a un poco más, así que ya no se saben, regalamiento. Ok, en el exterior ya nos indican, pintura, izquierda, rique, decoración y luces. En el exterior, en el interior, vamos a utilizar el exterior, en el interior, izquierda, decoración, hago mi video, de todo lo que tiene en el continuo,, los nuevos, sin algo adicional, sin algo adicionado, sin algo adicionado, en el rapidito, está por ahí, eso es por. Lanzave? En el interior, pintura, izquierda, rique, decoración, luces. En el interior, izquierda, decoración, hago yo, y el otro, el otro, es un hecho adicional. Esto es la realidad Se ven resultados reales Ahí está el jurado, hace su trabajo Así que vamos a ver para ahí quien es el mejor de la calle Claro que sí, nos encontramos con dos del humor Artistas del 507 Panama City Dos fundadores Reggae urbano Del ghetto, Japanese Skaterfish, un saludo para la gente Del YouTube Yo, máximo respeto a Monterzone Deberruta de parte de Japanese Yo, fin Máximo respeto a toda la gente de Monterzone Aparte de todo lo que ha hecho, es que no es una sola bandera ¿Sabes cuál es la que es? Está tan bueno que no es ¿Sabes cuál es la que es? Estamos con los mejores Digo listas Habla according to beso Gaby Hoy haciendo el dinero Guatantile Das THAT'S BLAT Das этом alle por la que es de mala Lam треть lo que te gusta ampare Si te quiere la mala Hey Hoy haciendo el dinero que no va Guatantile 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 Quatantile Siempre hay un problema y lo hay, yo viste que a todos los perros, yo sé que están de esos, hay que ganar, pero tú sabes que lo que es, es que en el barrio, siempre hay un funeral, voy en su país y me, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Para el primer lugar en sonido, Mayito. Venga caballero, eso es la parra, ¿dónde está la parra? ¡Eso! Levanta la copiña, levanta la copiña con las dos manos. Levanta, levanta, levanta. Moreno, foto. Ya, 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 hay de diprito. Moreno, lo que está agarrando de todo el mundo, con Moreno, con su palo. Ahí está el efectivo, con el efectivo. Ahí está el arma tocada a mí. Otro ahí. De Legacy, segundo lugar. Venga, De Legacy. No por último, Eremeno, tú sabes que tú tienes tu posición. Ahí está, segundo lugar, De Legacy. El tercero de sonido, ¿quién hace? Vamos ahora. Ahora vamos con los bucitos machos. No quiero pelea, no quiero gritadera, no quiero demencia. Se calificó como se tenía que calificar. ¡Ay, mi plata! No quiero ni que aque, un, que aque. Me tumbaron esto porque me partí a la mierda. Diez brazos, diez meses de esa vaina. Quiero hablar de esto en serio. Y somos hombres, así que vuelven vivos. Dicen, aque, me partíaste esto, me partí a lo otro, que no sé qué vaina. Vamos a llamar a los bandes de los bucitos machos. Vamos a llamar al señor, Juan Carlos López. Arriba, Juan Carlos López, Bolívar Puro Hueso y Marlon Juárez. Para que sepan, los tres competidores tienen la nave bien sur explotada y para mí los tres son ganadores. porque han invertido buco plata en esos parros. Y yo quiero que le den un aplauso a todos los tres pegados que se han gastado la plata de la pensión y la demencia agregando los buses. Ya, vamos presos, Luz, vamos presos. Bueno, para el tercer lugar, el señor Marlon Juárez. Tercer lugar, venga, ahí está, modelo, foto. Para el primer lugar, en Bucito, Facho, pensando que yo no competí, se hubieran cogido una decisión, se hubieran venido a la balza, beso, 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 beso. Se salvaron, que yo no competí, no, porque está con la pensada que tiene el jesu. El primer lugar, en Bucito, Facho, con 74 puntos, Juan Carlos, me sale el radio, Juan Carlos López, agárrate. ¡Gol, agárrate! ¡Gol, agárrate! ¡Gol, agárrate! ¡Gol, agárrate! en la parte del señor Juan Carlos dice que de manera hay un paso grande para la playa la 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 ahí está el señor Juan Carlos el señor Juan Carlos segundo lugar segundo lugar bolívar puro hueso venga caballero pata barra bolívar aplaudan al caballero puro hueso la plaza frata se le agradece a todas las personas que el día de hoy asistieron y apoyaron el reconocimiento del trabajo que se hizo con los busitos que se está trabajando fuertemente de parte de Motterson Shop al segundo lugar de los busitos fashion siempre al igual muchas gracias a todas las personas que apoyaron al Shop que apoyaron el evento que creyeron en esto esperamos que para la próxima sea lo mejor Willy destácate loco quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así y dice y y y y y y en los años mil seiscientos cuando el tirano mando y 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